Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC. Para las madres cabeza de hogar del municipio de La Vega en el departamento de Cundinamarca, el kiosco Vive Digital de su comunidad se transformó en un lugar de reunión y encuentro. Gracias a la curiosidad de estas madres y el acompañamiento de su gestora, aprendieron a través de tutoriales cómo realizar faroles y mariposas para decorar los hogares durante las festividades. El grupo se trata de manejar manualidades con las cosas reciclales que hay. Está conformado por cuatro madres de familia. Nos interesó hacer los faroles y las mariposas para ahorrar nuestra casa. Con esa ayuda hacemos una empresa o un negocito para poderlas vender. Con mi ayuda ellas pudieron acceder a internet y a través de videos tutoriales, videos en YouTube, pudieron aprender a elaborar ese tipo de artesanías. A través de páginas web se investigó mucho de cómo se realizaban y qué materiales se necesitaban para poderlas llevar a cabo. Internet a un paso de tu casa. Porque hemos aprendido mucho a manejar el computador, las redes sociales. Ahora, el reto de estas madres cabezas de familia es continuar aprendiendo y consolidar una estrategia comercial para sus productos, fabricados con materiales reciclables que usan para cuidar el medio ambiente. Podemos gestionar como una microempresa. De pronto no solo aquí estamos haciendo esto en el kiosco, sino de pronto en la región del Gualibá. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.